Se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, el cual fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución del 15 de diciembre de 1972, con la que se dio inicio a la conferencia de Estocolmo-Suecia, cuyo tema central fue el ambiente. Por eso se celebra el 5 de junio de cada año desde 1973. Que el Día Mundial del Medio Ambiente sea todos los 365 días del año, que cada uno hagamos nuestro aporte, nuestro grano de arena para que conservemos el planeta, para que le entreguemos a nuestros hijos un mejor mundo, un mejor planeta, menos contaminación, más vida. A mí siempre me ha gustado cuidar el medio ambiente y invito a toda la gente para que cuiden el medio ambiente, en vez de destruirlo, que cultiven tanto la agua, que tengas mucho cuidado con el agua, principalmente en las bocatomas, porque el agua todos los días la necesitamos y todos los días puede que vaya a ser peor. De todas maneras, los árboles y todo, yo he decidido de mucho ambiente para la cuestión de los árboles. Tenemos, como muestra, tenemos los árboles del parque que fueron cultivados por mano mía. Tenemos el árbol más viejo que hay en el parque, lo sembré propiamente yo, es ese árbol que cada rato parece que muere y vuelve y vive. Ese fue sembrado por manos mías. Con un desfile por las calles de nuestro municipio, la siembra de árboles, la realización de carteleras y diferentes elementos con material reciclable, se llevó a cabo esta celebración en nuestro municipio. Bueno, para nosotros un balance muy positivo, pues a pesar de que el evento fue organizado muy rápido, la gente de nuestro municipio responde muy bien. Pienso que es un tema al que ningún habitante del municipio, por niño, por adulto mayor que sea, puede estar ajeno. El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad de todos y cada día vemos que la gente se va apropiando más del tema, se van concientizando. La idea es que nuestro municipio, que ha sido bandera en el tema de reciclaje, de separación en la fuente de los residuos sólidos, pues siga adelante con esta idea, no la dejemos caer y que sea la educación de los niños pues como el pilar del cuidado del medio ambiente. La celebración era como un cuestionar, un salir por las calles y contarle a toda la comunidad pues que hoy es el Día Internacional del Medio Ambiente, que medio ambiente desde que nos levantamos lo estamos sintiendo, desde que abrimos nuestro grifo estamos sintiendo la importancia del medio ambiente. Era como un cuestionamiento el sembrar un árbol, el tener un árbol, un padrino, que es el que se va a encargar de él, pues no es una actividad que sea para este día, sino que nos cuestionemos que si tenemos un espacio donde cuidar una planta, pues una maceta donde cuidar una plantica ornamental, pero también un espacio donde se pueda sembrar un árbol, pues este es el oxígeno que vamos a respirar mañana. La participación por parte de las instituciones, organizaciones y comunidades del municipio fue muy buena. Se espera el compromiso de todos para continuar con procesos que ayuden a la conservación del medio ambiente. Se acudió masivamente al llamado que se había programado con anterioridad, todas las personas, las instituciones, vemos como se pudieron vincular con la creación de las carteleras, de las diferentes imágenes y artículos que realizaron con material reciclable. Es así como vemos que hay un compromiso con el medio ambiente, hay un compromiso con la parte ecológica. Es el Día Mundial del Medio Ambiente, donde la Gobernación Antioquia La Más Educada se integró al municipio para hacer siembra de 50 plántulas arborias y 50 plántulas ornamentales, donde se hizo la concentración o el epicentro en el Parque Educativo El Zócalo del municipio. La idea es articular este proceso del Día del Medio Ambiente con el proyecto que se viene desarrollando el municipio desde hace unos días, que llama a Jóvenes Defensores por el Agua. A Jóvenes Defensores por el Más Educativo El Zócalo del Medio Ambiente. Gracias por ver el video.